¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame, güey! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Oh, Yara! ¡El perro, el perro, el perro! ¡No tengo nada! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, Yara, Yara, Yara! ¡No, no tengo nada! ¡No, no tengo nada! ¡Oh, Yara, me hitió! ¡Oh! ¡Una mierda! ¡Oh, este mango es de mierda! ¡Mate a ese mango, mate a ese mango! ¡Mate a ese mango, mate a ese mango! ¡Oh! ¡Oh, chucha! ¡Me robo, eh! ¡Oh, por qué p*** me cae de una ca***! ¡Oh, Yara, con BKD! ¡Hoy se me dio tu figurador, oh! ¡Oh, chucha! ¡Que de ella es a mi, Lord! ¿Cuál eres tú, Walgie? Soy el Pogna Necesita mi eco de nuevo, yo hice mi chamba ¡Me tome la mierda! ¡Me tome la mierda! ¡Lego me ha dejado seco de culo! ¡Que se el Pog, que se el Pog, que se el Pog! ¡Oh, Yara! ¿Qué fue? ¡Oh, venia, venia! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ya me puja al cielo, ya! ¡No, y los dos nos están dando, weón! ¡Es como que p*** a Pogna! ¡Si, si, lo está deshardeando, weón! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, weón! ¡Morí, weón! ¡Oh, no me dejan salir a... ...por recolectar oro, weón! ¡Me están deshardeando, Madara! ¡A tu lado! ¡Au! ¡Eso muere, se muere! ¡Eso muere, se muere! ¡Me queda mi tótem! ¡Oh, hay dos tótemes, creo, ¿eh? ¡No, no me he jugado! ¡Sóvate! ¡Ya, venga, se pugna! ¡Ya, venga, mierda! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Una regga, una regga aquí, piquete, cabrón! ¡Ah, mierda, la templa, bro! ¡Muere, Fedokalín! ¡Ah, guapalín! ¡Muere, cuapalín... ¡Muere, guapalín! ¡No, no sonó un segundo! ¡Oh, checame, checame, checame! ¡Ese muere, checame! ¡Sí, que me ha hecho un muere! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la madre, hombre! ¡Eso es un baje, Camilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, alguien puede romper el tótem del Pug, ¿no? Como sea... ¡Toma el tótem, toma el tótem! ¡Toma el tótem! eso es sin lengua sin lengua tengo blats ya tengo monedas me mato solo con ese pugna cochino quedaste si me lo canino piqué a pugna no tiene un combo el chillo va a pasar yo yo no no mato los pees como aguanta este huevo oh me metio blats con la minamada oh tiene hex esta pega winter esta mare huevo no se pego ese winter dama tío echo no bate seme separe separe pero el coche tiene hex separe oye el ladrero pega nacho mi lado una firma Ah se tengo que ir más ya bro Se me jató con un BKB, estás loco Qué rapas Ay me. A Bo. Casi matan mía. La de la de la bolita. No, 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 no. Ay me lo mataron. No, no, no. No es cabrero. Vamos en la tienda. Están pegando los tres, los cuatro de atrás. Guido. Equipos de aquí. No. No, no, no. Esto va a volar. Uy. Va 1 a 1. No te deja todo eso. Me doy. 1-1, Barrio Bien, 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 vale Ah, acá está Ricky, acá está Ricky, acá está Ricky Tengo todo, tengo todo, tengo todo Mate, carroñe, estamos perdiendo Ese Ferocalilo, que asco Me parece muy buena iniciativa El skill de México Saludos para los 5 Teletubbies Para que nos cuidemos los 2 Dice que por ese Viper, oh Saludos, bro Au, mierda, la falta con... Con Chazumata, con Cetro, soy comida Pa' chancho Ay, mierda, mierda, mierda No, Cetave Por que en esto tenga tiempo Claro, mero, mero Ay Uy, ese Viper, weón Poseme y esto tenga tiempo Me armé una... Qué tan tan reciente Se me laguea, weón Pero no, están ganando, weón Acá la volteamos, acá la volteamos Ya tengo item, cambié el juego Ay, 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 ay No, weón, me hito igual No, weón, me hito igual No, weón Me maté un golpe de dos, causa Eres muy burro, weón Ya nos vamos a meter con la tercera ya, weón Me maté un golpe de dos Claro, ahí, ahí, ahí Vamos a esa mierda Madre Dios el totten, el totten, el totten ahi esta, por fin ay no gano no muero ay con mi mierda de vida mano ay hola no no me jodo que asco que de ruido mire este concha su madre tira el nariz ah si me saco el cetro no gano ni un sol de oro no gano ni un sol de oro no gano mierda esta huevada no sirve ni un sol uy sacame ah pega demasiado es a winter a winter este madera esta con un kill estamos muy parejos como madera mata te puedo matar con winter sonso que hablas como le matas la enigma la enigma la enigma tiene un kill la enigma que fe como te mata con la enigma quiero esta mierda la mierda el ember no o no o malito que haces tu huevon masita pasión aaaa me enrullaron O que fue... NOOOO NO ME JODAS Que hasta tiene centri en todo lado NOOOOOO PORTA PORTA FUERTA COGÉLAS 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 ACHO COUSA. AH ACHO HAAS ACHO 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 Oh, no se recaneare, no se recaneare Oh, no se recaneare A la izquierda, a la izquierda ¿Quién es el Kimaru? Ah, peli, mira La botes Que humo de mierda Mira, 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 lo foto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, le robo Blahol al perro Siiíralo Que asca ese perro Ah, checa, checa que vengo acá Ay, mierda Ah, necesito mucho Scythe En huevon, está huevado No, me fue Ay, ay, ay A ven, a ven, a ven Además este Winter ya llego No, me derretean, no me dejan pegar No, hardkip está huevon Oye, Lember ¡Ay, el Ember! ¡Alas guampera! ¡La Phantom! ¡Meta a la Phantom! ¡La Phantom! ¿Cuál es la Winter, huevon? ¿Estamos perdiendo? Oh, un kill tiene madara, pego Oye, huevon, baja a nada No, 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 no No, que lo hicieron No, no, no No, sacó orky, no Quidado 25 kills, huevo Si Ay-y-y-y-y-y Ah, le maté al chato, pequeño chiche Paz, que rico ¿Puedes encabar a Layo? Oye, Layo es la izquierda Lo de la izquierda, va a matar a lo de la izquierda Oye, Layo no muere, huevón ¿Quién es Layo? Yo, yo Regalo, regalo, regalo Oye, no lo matan Nos vamos a meter, matamos a todos Oye, lo de la izquierda nos están ganando Lo de la izquierda Que permita el fuera del mapa, huevón Mata a lo de la izquierda Pinché Witter Cuidado, mi calencia Que buena fisura Mamá, el pato Ah, después me violó Pichas su madre Un reiki, un reiki Ooooo Tumba, tumba, tumba Ay Se los tumba, huevón ¿Cuántos skills son? 132 Podemos perder, huevón Vamos a ver 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 Tiene 10,000 Hex, huevón A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado Ajá, ven a ver Otro Detección 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 Que da, que zapado ataque me espera Jajajaja Con estelion Caos Uy Jara, Jara ay mierda como lentean weon que es esto oh yana ay placa 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 estoy viendo, estoy viendo madara estoy viendo, estoy viendo oh está atento, está atento ah que asco estamos perdiendo madara no no inca oh my god una una pebe una una y mira 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 como blinquea ese perro que asco no 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 perdemos juega llegamos llegamos ah mierda sacan dos divines ven verdad no no he visto mucho perro no me dio un pijan me dio un pijan me dio un pijan me dio un pijan ala oh sacanme esta camaquea por el mar se murio con el lanza por que tienes dos kills madara por que tienes dos kills madara no he amado su kills no he amado su kills no hay amado su kills no hay amado su kills no hay amados su kills ya se que asco yo voy a pecar parry para ganar solo ¡Gracias!